Oye, están sacando unas imágenes en redes sociales y en programas de unas supuestas fotos de la casa de Yadira Carrillo. Parece ser que Yadira Carrillo, fíjate que todavía tiene mucho dinero. ¿Alguna vez lo dudaste? Pues bueno, no lo dudé mucho porque, o sea, si alguien que no tiene dinero no le lleva a caviar al esposo a la cárcel, ¿verdad? Y no vive sin trabajar. Y no vive sin trabajar y le llevaría unos frijolitos refritos bien ricos con su tortillita. No caviar. Entonces de ahí yo digo, bueno, esa señora sigue teniendo dinero, aunque siento que juega como al flaco Ibañez, como este Jorgeis, de los vecinos. Sí. Que, ay, no tengo dinero, no tengo, no, y si tienen a veces, ¿no? Yo siento que así se la juega un poco Yadira Carrillo en víctima. Pues total que ya sacaron imágenes, oye, mansión sota de millones de millones. No, pues así, ¿cuándo va a regresar a las novelas? Lo que le pueden pagar por una telenovela no se compara con la fortuna que tiene esa mujer, ¿no? No, y aparte el trabajo, ¿no? Encerrarse en un foro, en un foro como seis meses, que es más o menos lo que dura la grabación. Entonces, pues, qué necesidad, hijo Juanga, ¿no? Y ya le han de faltar como dos años para que salga el marido con todo y su caviar de la cárcel. Lo que dure la... Lo que dure el sexenio. ¿Cuánto le falta al sexenio? Espérate, ¿qué tal si sigue? Morena en el poder, la 4T. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Dos años, el 24, ¿no? En el 24. No, ya falta, que estamos terminando el 22, 23. Ah, pues ya. Bueno, no, dos, terminan en diciembre. Son dos años. Ajá. Pues faltan dos años para que pueda salir este hombre, porque si lo decían, era por eso. Entra, nos van a inundar de publicidad, ya terminándose este año. Sí, vas a ver que todos los partidos van a querer tumbar a... Porque ¿cuándo votamos? Ah, no, todavía no, votamos hasta el 24. Sí, en junio de... No, todavía este año, 23, nos van a dejar descansar, pero bueno, disfrazadamente, quién sabe, ¿no? Exacto, pues que Yadira tiene mucho dinero. Más o menos, es lo que les queríamos contar. Y pues, qué bueno, qué bueno, más que no se me victimice, ¿verdad? Lo que sea para estar contigo, no es posible para ser feliz. Pídeme la luna, pídeme la luna, pídeme lo que haga falta para que te quedes junto a mí. Pídeme la luna, pídeme lo que haga falta para que te quedes junto a mí.